lirolandia nadie al libro aquí con calor lleno de calor son las 4 y 50 de mañana y se está maratonando aquí no sé si rochillo no como se nos puede procurar como canto de olivos a primera temporada de cobra calle estamos no penúltimo foco en episodio episodio 9 entonces déjese un like y si vosotros no quieres peguen o pique falco porque sin más play no no de no no creo que está volado e deixou la equipe no libro pelarão e se talarico vista por mais que faça o que quiser já é um talarico talarico no tem vez irmão talarico no tem vez irmão talarico no tem vez irmão por mais que ele fizer o que quiser talarico no tem vez irmão por que no quebra perna e cabrón que aprenderá golpe cabronazo quebra perna e cabrón com licença de todos vocês sobre vi até agora no episodio 9 hoje vou acender un cigarrillo ya sei que da cáncer eu não fumo mesmo graças a deus eu não sou viciado a lira que fuma muito mas já estou fazendo ela parar mas eu só fumo de vez em quando e como é como como agora vai ficar fora vou fumar no fumo no fumo PINCHAO PIMBA CHAM Ui, 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 u Bastia de Bom, deja él hablar eso, porra Ah, ¿es? ¿Tenemos todo el control? Es apenas un día, el domingo con dos adultos prestes a se jugar a la piscina Mira, por más que a los adoran de vuestra y su rival de la infancia de caraté y luchara ¡No quiero hacer el tiempo, no lo que piensas ¿Me carta? El café de la mañana. ¿Quién quiere entrar? Yo acepto. ¿Qué pasa? El test está acabando. ¿Vos no fumas y nunca vais más respeto a quien fuma, André? Es que tenemos lavar, yo tengo un camino más largo. ¿Hoy? Ay, después me encuentro, ¿só? ¿Está bien? ¿Cá 40. esa menina también ya todo odiando sujismundo quien sabe que significa eso yo sé yo quiero conocerlos un día nunca fui en su casa miguel están en la mierda mi mamá adorar te conocer o poder ir a su casa conocer su mamá su padre y 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 Yo soy Falcao, mano. Se liga. Puedo ser gordo. Puedo ser gordo de mierda. ¿Vos? ¿Está bien? Yo soy Falcao. Se liga. Moleque mimado de mierda, ¿no? Novia skin de bloquear Falcón. Uh, otro pedido de realidades. Puedo ser gordo. Yo solo quería te pedir desculpa por hoy, más cedo. Yo estaba de mal humor. Pero yo iba a adorar te ver hoy. El Cobra Kai va a dar una fecha, pero no tiene. No, ahí vó se fue gordo. Ahí vó se fue gordo. Puedo desculpa porque a otra fue la con otro cara. Ahí vó se fue gordo, mi hermano. ¿Qué? ¿Vio el juego de hoy? ¿Y la jugada de Puig, ¿eh? Ni vi, pero ya sabía que él jugó el capo para hoy. Ya, hoy yo estaba con algunos amigos en el bar. Y la gente se quedó maluca. Yo quería salir, pero mi amor me arrastó para una... ... peza terrible. ¿Mulher es así mismo? ¿Es? ¿Então, cuánto es que va a costar? Mostra ahí a su identidad, pa. ¿He he he? Yo fico elisajeado. ¿Acha mismo que yo soy menor de edad? ¿Aquí de ahí es mi hijo? ¿Ainda así yo tengo que saber la ley? Ah, es, claro, claro. ¿Vocé está cumplido ahí? ¿Está tranquilo? ¿Está tranquilo? ¿Es una vida? ¿Es una vida? Cuando era menor de edad yo siempre me virei sozinho. Yo vivía sozinho desde los 15 años. ¿Nos pagaba nada para mí? Yo pagaba mis cuentas, compraba mis cosas. ¿Qué hay, Anthony? No porque mi mamá no quería mirar, sino porque yo quería que nadie me desce. Mi mamá siempre me ayudó. Pero yo siempre quis conquistar mis cosas sozinho, ¿está ligado? Es eso que yo quiero hablar. ¿Qué hay, hombre? Hola, talarico, filo de una agua, mano. Hola, talarico, filo de una agua. Hola, talarico, filo de una agua, mano. Hola, talarico, filo de una agua, mano. Seguro, hermano. Arrumbado. y los caras están juntos hasta ahora, hermano la misaia es así, bueno, bien que nunca tuvieron la misaia, hermano es, el lado del Johnny es otro, ¿no? creo que sí gracias, gracias por eso entré en el cobre de casa Chris me daba más atención que en casa él fue más que un seis seis para mí, fue básicamente un padre no entiendo mi padre murió cuando tenía 8 años el señor Miyagi fue como un padre para mí que loco la clase es la misma cosa es, ¿no? es, ¿no? no quebró el troféu y intentó te matar es, ¿verdad? quer saber? moza, me vea un martillo de vodka, por favor dos azeitones y bien gelado, ¿tá? y más dos de esas es, ¿no? 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 esa pregunta es, ¿no? qu uma vez arregó ne cabrón arregó seu merda nada ainda não vai ver a bateria e para começar a festa sem ela e teria uma acabou a minha e como é ruim e tem quantas pessoas assistindo a família valeu kawah progames beijão a talarico o seu filho da salarico é um talarico mano é um talarico filho da salarico mais y esa pago más y y y ya habló mi enamorado más sólo estar con él y pós ¿Qué me imaginaba? Aquella garota era increíble. Era mesmo. ¿Tení visto ella últimamente? No, hace décadas. Conheci un hombre en la Facultad de Medicina. ¿A Alia es médica? ¡Nos! Ella era experta, pero no pensaba que ella podía trabajar. Ella es cirugía pediátrica y su marido es oncologista. Parece un idiota. No lo conocí. Ellos moran en Denver. ¿Para alguien que no habla con a Alia há décadas, ¿Você sabe mucho sobre ella? Yo vi ella en Facebook. ¿Qué es un Facebook? ¡Nos! Está brincando. ¡Fala sério! ¡Ay, Nils Schwarber! ¿Es el sobrenome de ella? ¡Es! ¡Nos, que decadente! De alguna forma, quería ver como ella está. No, ¿qué es que es Anil para ver? ¡Nunca pedí para ser amigo de ella! ¿Por qué? Porque yo estoy muy bien casado y no necesito estirretar las fotos de mi ex. ¡Alén de eso, no, nunca me pedí una, entonces... ¡Espera! ¿Y el marido de ella? ¡Deja ver la cara de babaca! ¡Que cara de idiota! ¡Es un babacón! ¡Un cara de mierda! ¡Más una! ¡Más una! ¿Cómo te vas a ver? ¡Eh, yo estoy bien, es esto! ¡Puta! ¡Ese soy yo! ¡Nas lives! ¡Después de 11 horas de live! ¡Ese soy yo! ¡Después de 11 horas de live! ¡Yo peguei a última! ¡Ese soy yo! ¡Después de 11 horas de live! ¡Suscríbete! Ó, Falcán, O Sol, mano, Chico O Soro. Ele é chico O Soro. Está ligado. Dejamos un momento. Ihhh, Tomara que desce. Vai dar merda. Ui, como é que está? Ya vi no Facebook que hoje é o seu aniversário... Parabéns! ¿Qué? ¡Stalker bizarro, mi amor! ¡Nos! ¡Para quién es, está bueno! ¡Ah, está fuda! ¡No se preocupa por eso, por lo que a gente pensó! ¡Y tú también debería pedir! ¡Se fudeu! ¡Se fudeu! ¡Se fudeu! ¡No se preocupa por eso! 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 ¡Puta que me fudeu, mi hermano! Mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano mi hermano Mi hermano beitadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad no me mimi miguel no era para ser si miguel era para votar para mamar o outro cara de não miguel a mina também se mete no meio eita porra meu irmão é o problema o problema cara para vai para trás pai se quiser lutar com ele vai ter que lutar com mim o filho cusão e filho talarico sabe porquê porque quando o pai chamou ele para vir no dojo dele ele não quis e além disso é um talarico de merda não tem nada a ver com isso você mentiu pra mim por favor você vai embora agora você vai embora agora se fudeu otário se fudeu 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 ainda ainda estragou mi saúde dos caras e filho da puta talarico de merda cabrão não sei a talarico não sei a talarico cabrão talarico 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 e deixa like aí pro último episódio tamo juntos se inscrevam na lidera holandia para gente asistir también de segunda temporada o no y si